bueno mis hermanos buenos días es un gusto saludarlos en el nombre del señor en este lunes 19 de diciembre del año 2022 de fondo estos bellos villancicos en este tiempo que nos prepara hacia el acontecimiento de la navidad oremos al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encender el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos espíritu santo ilumínanos y santificanos hoy tenemos una palabra muy bella donde se nos habla de la perseverancia de dos mujeres estériles que saben no desesperarse hoy hay muchas mujeres y muchos varones que quieren ser padres a la fuerza y se desesperan y no esperan en dios no oran con humildad sino que se valen de las ciencias y insisten y quieren tener hijos a cualquier costa y resulta que los hijos son un don de dios la naturaleza se es dada no todos tienen el don de ser padres o madres eso entonces es importante que acojamos esta bella idea que nos regala hoy el texto testimonio de Juan de Isabel y de Zacarías testimonio de la mamá de Sansón oraban esperando y pidiendo el don de la maternidad no cuando ellos quieren sino cuando dios lo quiera señor danos el don no queremos un hijo espectacular queremos experimentar el don de ser padres y el señor no solo le da el don de ser padres sino que esos hijos tienen una misión especial Sansón, Juan Bautista y con eso se nos da entender también una cosa bella cada criatura que es un don de dios también tiene una misión una intención y por eso los padres deben ser humildes delante de dios no para endiosar a sus hijos sino para pedirle a dios el don señor haznos servidores de la vida que podamos orientar a esos pelados como tú quieres no con caprichos sino con la ternura de tu luz que por eso papá y mamá tienen que ser creyentes que buscan de dios que vivan en el matrimonio esos dos hombres esas dos mujeres vivían la relación marital y esperaban en dios el don de la fecundidad el don de la paternidad y la maternidad entonces démosle gracias a dios por la familia démosle gracias a dios porque esta vida que tenemos pues es un regalo de dios y una misión yo le doy gracias a dios que tengo una mamá un papá, unos hermanos yo no nací al azar ni por equivocación dios en su bondad me tenía esta vida y dentro de la vida mira este llamado que él me ha hecho en su bondad a servirle en el ministerio sacerdotal como sacerdote para acompañar el pueblo de dios en la misión de anunciar a cristo por eso ustedes tienen que rezar por los sacerdotes para que podamos cumplir este ministerio así como los papás oran por sus hijos para que ellos también escuchen a dios y cumplan la misión a la cual están llamados que no se dejen enredar o escuchar al mal el mal a través de la música del sexo desenfrenado de las modas del consumo de alcohol de una vida ligera lisonjera de una vida cómoda placentera que el mundo ofrece pero que no es el proyecto de dios ayer decía el evangelio que jose despertó e hizo lo que el ángel le pedía cumplió la voluntad de dios bueno que hoy también podamos cumplir la voluntad de dios y cada uno se pregunte y yo estoy haciendo la voluntad de dios bueno glorifiquemos a dios por el don de la familia le damos el don de la persistencia la perseverancia como lo hicieron estos dos hombres Zacarías Isabel y también Manó y su esposa orando para pedir a dios el regalo de ser padres de ser madres oremos para que dios dirija nuestros caminos y en ellos podamos hacer la voluntad de dios gracias señor por la familia gracias por mis padres mis abuelos mis tíos mis hermanos por toda esta familia bella que tú me has regalado la pongo en tus manos también para que la bendigas y concedemos el don de saber hacer tu voluntad glorifícate en toda la familia que por este tiempo se reúne para compartir el deseo de vivir la familia las adoraciones sosténlo señor y darles el don de volver al centro que eres tú en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén en comento sus oraciones mis hermanos feliz y bendecido lunes hasta pronto chao chao